hola hola chicos como están bienvenidos a un nuevo chisme de sumo hoy a hoy y esto y amigos no se van a creer todo lo que hay bueno sí sí ya lo vieron porque yo lo estoy subiendo en mi tiktok también en mi instagram de chisme sumo así que ya ya vieron alguna parte aquí también subí un vídeo que había pasado pero vamos a empezar rápidamente porque si hay chisme hoy y del bueno primero vamos a empezar con la stephanie loaiza la hermana de la kimberly que supuestamente fue encontrada con el novio y el papá la agarró de las greñas y la sacó de la discoteca o del bar donde estaba y por qué no le gustaba el novio o al papá dirán ustedes todo no tiene derecho a tener un novio pero lo que pasa es de que el novio tenía 30 añitos y ella tiene 17 o sea mano que estás pensando y el cuento viene así hace unos días stephanie loaiza hermana de kimberly fue sorprendida por su padre en un restaurante llamado charros en la zona vip con su novio de 30 años y recuerden que ella es menor de edad su papá llega al lugar viendo que estaban dando unos besotes entonces el señor le da una santa madre no sea la jala de las greñas le da un cachetón y terminó llevándose la de los pelos arrastrándola por toda la zona vip seguro le peso no porque eso para estar arrastrándola sin que nadie pudiera hacer algo el señor amenazó todo el restaurante que se hablaban o publicaban fotos o vídeos de la baliza que le dio a su hija mandarían a pegarles un aventón que significa que pegarles a cerrar el local o también hacerles algo no sea pegarlos un aventón dice estoy porque me manden los vídeos dice la chica acá presente polémicas youtubers entonces aquí salieron las primeras partes del vídeo y aquí está el vídeo donde la stefanía está avanzando y lo aparece avanza avanza niña avanza anda no quieres avanzar bien para acá pum se cayó el papá le dice hijita vamos a conversar no quiero quiero quedarme con él lo amo y lo necesito avanza chivola del mal y así pasó y la cosa no queda ahí porque porque dicen que el noviecito de 30 años es el barro o sea el mario barro el que estaba con la genia voz amigos no salen de su casa no conocen a nadie más siempre los mismos y después han estado viendo de que tal vez no es el mario sino es el antoni barro que es el hermano de mario igual habló el restaurante donde estuvieron ya dice así hola nos encantaría que bajarás la etiqueta o sea la etiqueta del vídeo y no bajes el vídeo en realidad si vino aquí a nuestro establecimiento pero no fue tan grande como dicen barro que es nuestro cliente y no es mala persona sólo estaban se estaban abrazando hay amiga yo sé que quieres poner tu marca de agua para saber que eres bebé de azúcar pero no me tapes el texto pues entonces si era con el mario según lo del restaurante y yo amigos del restaurante creo que usted no vieron en la salida no fue para tanto a la garra de los pelos que la hizo caerse al piso un poquito como que ustedes no estuvieron ahí no fue para tanto bueno pues ahí estaba el chisme de la la estefanía vamos a continuar porque parece que el ica ivane han vuelto bueno no sé si han vuelto pero siempre los paran viendo en los mismos eventos yo sé que es por la agencia que es la misma entonces tienen que invitarlos a los mismos eventos pero ellos se encargan de tomarse fotos literal bien cercano así que puede ser que estén nuevamente juntos la que sí nos insinuó que había estado saliendo con alguien es lecna que dice me alegre tanto no haber subido nunca nada con él ni un mes duró el asunto se estaba saliendo con alguien y le dicen lecna estás hablando de a gusto no 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 con él si subía cosas del niño que hablo no era otra persona y el a gusto que ahora le quiere armar bronca a christian renault es el a gusto perseguidor de tiktok favorito ahora ya tiene un compa ya tiene un nuevo aliado con quien hacer tus travesuras y están amenazando lópez era christian renault renún no me importa cómo te llames vamos a terminar lo que empezamos qué te parece este 18 de diciembre en el ángel y aunque lleves a chambelanes o vayas tú solo no importan tus músculos ahí voy a estar yo que le espera en los tacos dice para pelearse pasamos a la sección a chiles y fernanda estaba diciéndonos que nos iba a dar una sorpresa así que nos dio la sorpresa pero no 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 una sorpresa que tenga que ver con esta canción que está bailando posiblemente yo dije que puede ser una colaboración con la persona que canta la canción y pues la cosa con el rod parece que se había arreglado se acuerdan que se habían peleado él le comentó en un tiktok le puso jalado y ella le puso olapo ya que todo iba bien con el rod contreras ella había colocado algunos tweets las ganas de comerte cada vez van subiendo viste viste que se hizo un nuevo piercing si se hizo otro en la lengua un poquito más adelante y también hay en los pechereques vamos con el primero no te muevas no te muevas y estuvo quejándose porque después no pudo comer amigos no pudo porque estaba ahí el arete gente de verdad tengo mucha ansiedad porque me hice el piercing y vine a comer sushi y no pudo comer porque no pudo comer y que más tengo tengo el del ombligo y el de los pezones miren los el de la teta y ya eso nomas tengo además estaban tachando de mala influencia por hacerse el piercing por hacerse los tatuajes y ella pues comentó esto yo ese me lo hice sin permiso de mi papá el de los pezones este me lo hice con permiso acabo de llamar a mi mamá y le dije mamá me voy a hacer un piercing un poco pero como que le conté el de los pezones no el de los pezones me lo hice sin permiso entonces como que por eso yo no quería subir nada pero ya ya todos saben uno a veces tiene que tomar riesgos riesgos de la vida mentira o igual es que soy mala influencia chicos no sigan mi influencia por favor ustedes saben que yo estoy loca pero ya por su parte pues Nicole y Augusto se reencontraron les dije o no les dije en el video anterior que ellos estaban juntos porque les iba a picar amigos les iba a picar por estar juntos yo les dije ahí el Augusto le pone me extrañaste es más el Augusto le decía vayan a decirle al Mickey de mi parte que hoy le invitaré a una cena si acepta la invitación no te das cuenta que tan bien la estás pasando hasta que se vuelve un recuerdo bueno si la verdad es que si se fueron a cenar también se fueron al bowling estaban bien estaban tranquis estaban tranquis y con esto pasamos a la sección que lo puedo extrañar tan tranqui tan tranqui no estaba la cosa a manos se acuerdan lo que había dicho Edwin hace un tiempito atrás en estos días se va a armar un des en TikTok de mi se acuerdan y no va a ser por mi llámeme Edwin Vidente dice así a mi me late que el Edwin yo sabía que el Rod iba a colaborar pues lo había comentado tal vez no va a venir a Augusto y voy a colaborar porque eso fue lo que pasó estuvieron colaborando los amiguitos me encantan estas coreografías cuando salen cada uno así con un pasito pero no solamente estaban la Carol, el Augusto y el Rod Nicole también sino también la chica que se besó con Rod perdón, perdón que se besó con Augusto cuando hubo todo ese problema con Aion Fer imagínense o sea se juntaron todos pero la que no le gustó nadita la situación fue a la Fer que puso una historia donde decía en fin los números y por qué lo decía porque Augusto había hablado mal de Rod Contreras y ella muestra el audio como tenía el audio no sé pero ahí lo muestra prácticamente le dijo el Rod es un feo solamente te ajustas con él por los números entonces ella también puso por los números y no quedó ahí porque la verdad ella dijo de que el Rod el Rod prácticamente no la dejó colaborar con Dome me hace entender que es Dome porque ella dice ay no con alguien que se sentía incómodo y yo me quedé ahí